Esta iba con mi mora, eso lo pensó mi compa, aquella tarde traidora, que cantó los de corrido, al policí de Sonora. Esta por, no se me va a olvidar, que se les dio solo a mí, en la historia de Guantelán, solo se va de un amalazo, con toda la policía. Es un rezo indomable, pero le excede el fútbol. Con unas 45, a uno del asesino, tengo dos compañeros, hacen de nuevo salió.